¡Hola chicos! ¿Cómo están? Yo soy Mayra y como habrán leído el título del vídeo, hoy les voy a mostrar todos los productos que he terminado durante el 2018. Bueno, en realidad no son todos porque esta idea de juntar los empaques vacíos se me ocurrió más o menos a mitad de año, porque supuestamente yo no terminaba tantos productos, supuestamente porque hoy cuando fui al cajón al que iba guardando todos los envases vacíos y los saqué de May con la sorpresa de que son un montón. Miren, tengo esta canasta y está repleta, o sea, en realidad es un montón y es solo de mitad de año. Así que para no ser más largo el vídeo voy a comenzar de una vez. Un paréntesis, antes de comenzar, bueno en realidad dos paréntesis, antes de comenzar, número uno, la gran mayoría de productos son productos del cabello y del cuidado personal y el punto número dos es así una historia súper chiquita. Hace unos meses atrás quise hacerme las mechas balayas, pero cuando fui a la estilista que siempre me atiende me dijo que tenía que esperar un par de meses más porque mi cabello aún está un poco mal tratado de unas mechas anteriores que me había hecho para que mi cabello se recupere por completo y pueda aguantar pues el decolorado, ¿no? Y pues como yo estaba así toda terca que quería hacerme las mechas, me fui a otro lugar para que me hagan las mechas y me quemaron el cabello. De verdad, no estoy exagerando, me quemaron horrible, parecía una escoba vieja, mi cabello estaba horrible. Así que luego cuando regresé para que... La verdad yo estaba resignada a que me estilice la que siempre me atiende. Ya me corté el cabello así por completo. De hecho estaba desde acá, estaba así feo. Y me dijo, no, no te preocupes que te voy a hacer no sé qué, te voy a hacer un tratamiento, pero vas a tener que dejar de usar acondicionador y reemplazarlo por mascarillas, hacerte full, full mascarillas para que tu cabello se recupere. Y sí, la verdad, obviamente no está tan bonito ni nada, pero a lo que estaba ese día que me quemó el cabello, ay, es de verdad que es un milagro. Es más, el primer video que publiqué, que es este maquillaje en tonos dorados y morados, en este video aún no me he hecho las mechas balayage y pueden ver que mi cabello estaba más largo, bonito y saludable, pero bueno, ni modo. De todas maneras me tuve que cortar un poco, o sea, cada mes me tuve que cortar cierta cantidad, pero ya bueno, es eso que estoy, otro día les cuento. Bueno, eso les contaba porque en esta canacita van a encontrar una gran cantidad de productos para el cabello. Voy a sacar al azar, así cualquiera, y lo primero que viene o que sale es este aceite de la marca Salomni. Este es un aceite para cabellos débiles o maltratados, esto lo usaba antes de hacerme mis mechas balayage. Este aceite lo usaba porque supuestamente mi cabello tenía que recuperarse un poquito más o ponerse más fuerte para poder hacerme las mechas balayage. Y bueno, yo lo usaba luego de bañarme, me echaba en las puntas y durante un día me echaba otro poquito. Sí, eso es bueno y no está tan caro. De estos aceites me terminé como 3 o 4 frascos, la verdad son súper buenos y como les digo no es tan caro. Luego, esta agua micelar de Bioderma que como ya saben, si es que me siguen en mi Instagram, es mi agua micelar favorita, en serio es lo máximo. Esta es la Sensibio H2O que es para pieles sensibles. Y creo que maneja también para pieles grasas y para pieles secas, pero me gusta mucho porque tiene un dosificador así, está compitado. Este tipo de dosificador solo viene en las botellas de medio litro. La verdad es que sí es un producto un poco caro, pero en serio vale la pena. Te remueve todo el maquillaje sin maltratarte la piel ni nada, es súper bueno. El siguiente producto es este bloqueador con color. En un video que hice de mi colección de bases le comenté que este bloqueador me lo recetó la dermatóloga porque durante un tiempo a mí me salió bastante acné en la parte de acá. Entonces me dijo que durante mi tratamiento yo no podía maquillarme, pero yo le dije que no quería que se vea el acné. Entonces me recetó este bloqueador con color que es súper bueno. Viene con una esponja que ya está usada, viene un espejo y el producto. Yo me lo aplicaba en la mañana y me duraba hasta las 6 de la tarde que salía de trabajar. La verdad es un producto un poco caro así que por eso yo ya no me lo volví a comprar. Además que mi acné mejoró un montón así que opté por usar un bloqueador y luego la base. Era prácticamente lo mismo, pero sí es súper bueno. El siguiente producto es este corrector para rostro de Natura que es de su línea Face. Es en el tono más clarito. Creo que solo maneja tres tonos y este es el más clarito. Yo lo usaba para tapar mis ojeras y sí, sí era súper bueno. De hecho, este fue el segundo producto que me terminé. Primero creo que lo boté porque no lo volví a encontrar en el empaque. Pero sí, sí es súper bueno y además que es súper económico. Y yo me acuerdo que lo compré en una oferta y creo que me costó 23 soles o algo así, pero sí es súper bueno y sí lo volvería a comprar, de hecho. El siguiente empaque que sale es esta mascarilla de Kerastase. Esta la usé antes de que me quemen el cabello. Y era una mascarilla que te ayuda a darle fuerza al cabello. Es súper rica y de verdad te dejaba el cabello súper bonito, súper lindo. Esto no lo usaba, digamos, no reemplazaba el acondicionador. Yo usaba acondicionador y una vez a la semana me aplicaba esta mascarilla. Esta mascarilla es un poquito cara, pero yo solo la usaba una vez a la semana. O sea, normalmente sí usaba acondicionador y esta mascarilla una vez a la semana. Y no necesitaba mucho producto para aplicarme el cabello. O sea, la cosa era de que me aplique y esperé 15 minutos para que la mascarilla haga efecto. Y de verdad es súper buena. Te ayuda bastante a fortalecer el cabello. Y te lo deja súper brilloso, súper bonito, súper manejable. De verdad es súper bueno. Otro de los productos que sale de la caja es este esfoliante de neutrógena. Este esfoliante es súper suavecito. Lo usaba casi interdiario. Lo que pasa es que a mí me salían bastantes espinillas en la parte de la nariz. Entonces siempre necesitaba esfoliarme. Y este esfoliante lo compré, me acuerdo, en un supermercado. No me costó muy caro, la verdad. No me acuerdo cuánto, pero no llegaba a 30 soles. Te previene supuestamente los puntos negros y te ayuda a eliminarlos y todo eso. Y sí, sí lo hacía, pero sentía que era como que muy suavecito. O sea, y al ser tan suavecito lo tenía que usar más seguido. Y como no en toda la zona de mi cara pues yo tenía esos puntitos negros, sentía como que iba resecando o irritando. No irritando, sentía como que desresecaba un poquito la piel, así que ya no lo volví a comprar. Ahora, el siguiente producto que sale es este polvo traslucido de Essence. Que bueno, pues se me rompió el empaque, la verdad. Este polvo es súper económico. No recuerdo cuánto me costó, pero es entre 12 y 16 soles. En serio, es súper barato y es súper bueno. O sea, para el precio es súper bueno. ¿Por qué? Porque este polvo lo tenía que usar dos veces al día. O sea, en la mañana cuando me maquillaba y más o menos luego de almorzar me volví a retocar el maquillaje. O bueno, me volví a retocar el polvo porque sentía que salió un poquito de nerviosidad. Ah, verdad, es el polvo a la Boutmat. O sea, como que todo mate. Y supuestamente era traslúcido. Era un polvito blanco. Decía que era traslúcido. Pero cuando yo la aplicaba a otra persona, por decir, de piel más oscurita, sí sentía como que pintaba un poquito blanco. Así que traslúcido no es. Pero si tienes la piel clarita, yo creo que sí te puede ayudar bastante. Aparte que es súper económico y como les digo, sí matifica. No durante muchas horas, pero para el precio yo creo que te matifique 5 a 6 horas, está súper bien. Y de hecho sí lo volvería a comprar para mi día a día. Los siguientes productos que salen son estas bases de Unique. Que son la Perfect Cover Matificante. Yo usaba el tono 1 y el tono 2 porque el tono 1 era como que muy clarito y el tono 2 muy oscuro. Entonces yo usaba una pompita exacta del tono 1 y media pompita del 2. Lo combinaba y me aplicaba en el rostro. Y sí, me gusta mucho esta base. De hecho ya la volví a comprar. Porque para ser una base de catálogo. O sea, siempre a veces como que discriminan a los productos de catálogo. Pero sí es súper buena y como les dije en mi video de mi colección de bases, Unique maneja tipos de bases según la necesidad de tu piel. Y como mi piel es mixta a grasa, yo uso esta matificante. Y de verdad es súper buena. Te dura un montón de horas. Y claro que no te dura mate muchas horas. Necesitas sellarlo con polvo. Pero las primeras horas sí se magnifica. Así que es súper buena y lo combinado. El siguiente producto que sale es este perfume. Que es de la marca Lancome. Y se llama La Vieuse Belle. O sea, La Vieuse Belle. Esta es la botella súper bonita. Que viene con esta cintita. Esta botella es de cuánto? De 6 mililitros. Y como es un perfume, o sea, en realidad solo me echaba un poquitito. Y me duraba un montón. Me duraba todo el día. Así que me duró un montón. Esto me lo terminé en más de un año. Pero sí, el aroma me gusta mucho. Porque, no sé, es un aroma súper lindo. Ah, no, aquí me acordé. Lo que pasa es que yo tenía problemas siempre con los perfumes. De que sentía que no se adhería el aroma a mi piel. O que duraba muy, muy, muy poquito. Así que con este perfume no tengo ese problema. Porque, bueno, el hecho de ser perfume hace que la esencia o el aroma sea un poquito más fuerte. Y te dure más. Pero el aroma no es fuerte. En realidad es lo que me gusta. Porque a mí me hace doler. La cabeza de los perfumes que son muy fuertes. Y este es así como que súper suavecito. Pero siento que el aroma no se disipa durante todo el día. Incluso te dura hasta días. Está ahí y se mantiene. Así que súper rico. Lo que sigue es este jabón de Natura. Que es un jabón exfoliante. Yo amo los jabones exfoliantes, de verdad. Este era un exfoliante de pulpa de Akai. La Akai es una fruta que me parece que solio crece en Brasil. Es así como una uvita. Pero un poco más chiquita. Y es súper rica. Sí, la he comido. Una vez que me fui de viaje a Iguazú vendían de todo ahí. Refresco de Akai. Helado de Akai. Raspadilla de Akai. Todo de Akai. Y es súper rica. En serio. Y el aroma de este producto era súper rico. Lo que me gustaba de esta exfoliante era que además de exfoliarte la piel. Te la hidrataba al mismo tiempo. O sea, como que no necesitabas usar una crema adicional para hidratarte la piel. Y sí, este sí me lo volvería a comprar porque la verdad me gustó mucho. Y como les digo, el aroma es súper delicioso. Otro producto que me terminé son estas ampollitas de aviris. Bueno, eso yo no lo usaba. Sino lo usaba en algunas personas que yo maquillaba. Son ampollitas antitranspirantes. Pero un detalle. No solo con estas, sino con todas. Hay muchas personas que creen que si tú te aplicas una ampolla antitranspirante no vas a sudar. No, sí, de todas maneras vas a sudar. Pero esto como que retrasa que empieces a sudar o disminuye la cantidad de sudar. Pero no es que no vas a sudar. O sea, no conozco ningún producto. A lo menos yo no conozco ningún producto que te tape tanto los poros que no sudes absolutamente nada. Este es de la marca Aviris. Y vienen tres ampollitas que obviamente ya no están porque ya las usé. Las ampollitas son de vidrio. O sea, las rompo ya la basura. Pero sí, sí es súper buena. Como les digo, retrasa bastante que la piel empiece a transpirar. Ahora, el siguiente producto es este delineador para ojos de la marca Daval que es Mr. Bright. Y es en el tono Scott. Era un morado súper bonito. Ahora, algo que no me gusta de este producto es que cuando recién lo compras es súper cremosito. Corre bien, se difumina súper bien. Pero van pasando, digamos, semanas. O simplemente, no sé, no lo usas igual lo tienes bien selladito o bien cerradito. Pero el producto se pone duro y luego cuando lo quieres volver a usar no corre bien y corre así como que, digamos así como que a parches. Y se hace como que grumitos. Y eso fue algo que no me gustó. Pero el color sí me gustó y cuando recién estaba nuevo sí también me encantó el promo. Y el siguiente producto que sale es esta base de L'Oreal que es la infalible Total Cover. Y como saben y si han visto mis videos anteriores, esta es una de mis bases favoritas. Y lo fue por lo menos cuando tuve acné. Porque con una capa tapaba absolutamente todo. Me duraba la base un montón. Nadie se dio cuenta que tenía acné cuando usé esta base. De verdad es súper buena. Y como les digo, les dura un montón. El precio no es tan caro. Y el acabado no es ni hidratante ni seco. Es como que natural. O sea, como si tu piel fuera seca pero es hidratada. O sea, normal. Ahora, el siguiente producto que sale es esta mascarilla. Que esta mascarilla es una mascarilla milagrosa. Esta mascarilla me ayudó a recuperar mi cabello. Pero, esta mascarilla... Esta mascarilla no trabajó sola. Si no trabajó con este aceite, que es de la misma línea. Esto es de L'Oreal y es de su línea Seria Expert. Y esto es para reparar absolutamente el cabello. Bueno, lo que yo usaba era este aceite. Luego de lavarme el cabello, lo usaba antes de secarme con la secadora. Lo que pasa es que yo siempre me tengo que secar el cabello con la secadora. Porque si lo dejo secarse así solo, se me esponja horrible y parece un león. Así que, para que esté así decente, me lo tengo que secar con la secadora. Así que, antes de secarme, utilizaba este aceitito. Y luego de secarme, me volví a aplicar solo en las puntas. Y bueno, pues esta era la mascarilla que yo usaba. En vez de acondicionador para recuperar mi cabello. Y, de verdad, esta mascarilla, esta línea es súper buena. Es milagrosa. Me salvó el cabello. El siguiente producto que sale es este jabón para rostro de Oriflame. Que es optimal. Y, la verdad, es para... Bueno, esto es para pieles normales. Y cuando yo lo empecé a usar, sentía como que era un poquito fuerte para mi piel. Así que lo utilicé para lavar mis brochas. Sacaba todo el maquillaje de mis brochas. Así que es súper buena. Y creo que no la he vuelto a ver en el catálogo. Porque yo lo compré en una súper liquidación. Me costó así de remate, 5 soles 90 o 6 soles 90 o algo así. Así que, bueno, lo utilicé para lavar brochas. Y es súper bueno. El siguiente producto que sale es este lápiz para cejas. Que es de VH Cosmetics. Por este lado viene el producto. Pero, obviamente, ya no hay. Y por este lado viene este cepillito. Que es para peinarte las cejas. La verdad es que, como yo tengo bastantes cejas. O las cejas las tengo pobladas. Lo único que hacía era peinarme. Y los espacios que tenía un poco vacíos. Me las rellenaba con el lápiz. A mí me gusta mucho el producto. Lo malo es que no lo venden acá en Perú. Y lo puedes comprar por la página web. Que, o sea, es una marca de Estados Unidos. Pero hace envíos a Perú. Pero, obviamente, no me convendría, pues, pagar tan caro un buen envío por un lápiz de cejas. Tendría que comprar más cosas. Pero, por ejemplo, yo, si tuviera la oportunidad, sí, me lo volvería a comprar sin pensarlo. El siguiente producto que sale es este primer para ojos. Que es de BH Cosmetics. Es un primer satinado. Que en realidad no lo he terminado, pero se me secó. Era un primer bonito, pero era un poco difícil, digamos, de aplicar. Pero ya se secó completamente. Así que, pues, lo voy a tener que desechar. No, no lo volvería a comprar, la verdad. O sea, si veo que es que se seca tan rápido. Y como les digo, era un poquito difícil de aplicar. Creo que... Y aparte que es un primer satinado. Generalmente, utilizamos un primer para ojos. Para emparejar el tono de nuestra piel. Para que la sombra se adhiera mejor al párpado. Pero este ser satinado, pues, como que no te ayuda. Además, parece una sombrita en crema, en realidad. Pero se me secó. Así que... No, no lo volvería a comprar. El siguiente producto que sale es esta mascarilla. De Unique. Es de su línea Ascentiva. Y es una mascarilla purificante. Y la verdad, es súper, súper buena. Esto yo lo uso con... Bueno, lo usé. Porque ya no uso esta mascarilla. La verdad es que desde que se me acabó no la he vuelto a usar. Porque tengo otras mascarillas. Y quiero... Digamos que quiero terminar con los productos que tengo. Para volver a comprarme. Y no acumularme de tanto. Porque al final los productos vencen. Y no los voy a agotar, ¿no? Bueno, esta mascarilla es súper buena. Yo lo usaba. Con un exfoliante que es de su misma línea. Que ese exfoliante de verdad es súper, súper bueno. Siempre me lo vuelvo a comprar. O sea, uso otros exfoliantes, digamos, como que más seguido. Digamos, dos veces a la semana. Pero el exfoliante de esta marca es más fuerte. Entonces, como lo uso una vez a la semana. O cada 15 días. Porque en serio es súper bueno. Te aseguro que te saca todos los puntos negros. Ese exfoliante es súper bueno. Pero no tengo ahorita un envase vacío. Porque como les digo. Desde que se me ocurrió guardar los empaques. Ya había agotado los anteriores. Y ahorita el que tengo todavía no se termina. Lo que se termina es esta mascarilla. Y como les digo, no voy a volver a comprarla. Porque tengo otras mascarillas que quiero usar. Quiero que se me acaben. Para que no venzan. Y no estar rotando las cosas. Pero sí, esta es máscarilla súper buena. Si tienen la oportunidad de comprarse esta mascarilla con el exfoliante. De verdad, va a ser un gol. Y a veces salen en oferta. En unic. Como el 40% de descuento. Así que aprovechen. El siguiente producto que sale. Es este rubor en crema de Elle. Que la verdad. Solo lo usé una vez. Para maquillar a mi tía. Yo nunca lo usé. Era un color súper lindo. Era súper cremosito. Pero no sé. Desde esa primera vez que usé. Se secó. Ya no sale. Pero yo veo que hay producto. Eres en mis manos. Ya abrí lo que me ha podido. Pero bueno. Era un color súper bonito. Se difuminaba súper bien. Se veía como que. Un rubor muy natural. Súper lindo. Y al ser cremoso. Te daba la impresión de que tu piel estaba hidratado. O sea. No se veía brilloso ni grasoso. Sino hidratado. Súper bonito. El siguiente producto que sale. Es este brillo secante. Que es de Unique. Y la verdad. La parte de abajo se secó. Pero sí. Casi lo terminé todo. Le daba un brillo muy bonito. Pero sentía que demoraba. Mucho en secar. Ahora lo que sale. Es un producto. Que lo amé. Desde que lo compré. Y la verdad. Es un gel. Hecho a base de agua. Es de la línea Hidro Boss. Que te ayuda a hidratar la piel. Entonces. ¿Cuál es el detalle? Es que es un gel. Hecho a base de agua. O sea. La piel no te va a quedar. Así pegajosa. Ni grasosa. Ni nada. Se absorbe súper fácil. Tiene ácido hialurónico. El ácido hialurónico. Te ayuda a prevenir. Las arruguitas prematuras. Y si las tienes. Te va a ayudar. A que la piel empiece a rellenar. Obviamente no va a hacerse un día para otro. Pero si eres constante. Es súper buena. Supuestamente. Esta crema. Es solo para usarla de noche. Porque no tiene protector solar. Pero la verdad. Yo la uso de día y de noche. Me encanta esta crema. Yo sufrí mucho. Para comprarme una crema hidratante. Porque sentía que todas las cremas. Me quedaban. Por más que decían que era para pieles grasosa. Y que te iba a dejar mate. No. No te dejaba mate. Siempre se sentía como que muy grasosa la piel. Pero este. Este water gel. Es de verdad súper súper bueno. Lo mejor de todo. Es que es súper barata. A veces uno tiene miedo de invertir en alguna crema. Porque piensa de que es muy cara. Pero no. Esta crema es súper buena. Es económica. Esa la puedes encontrar en las boticas. Lo puedes encontrar en los supermercados. Y esta yo me la compré del catálogo de Dubré. Mi amable de Dubré también. Así que se la compré. El siguiente producto que sale es esta mascarilla para el cabello. Esta es una mascarilla para el cabello. Es de Revlon. Y es de uso diario. Huele súper rico. Es una mascarilla que te hidrata bastante bien el cabello. Te deja el cabello brillosito. Pero no sé. Sentía como que no le daba algo más adicional a lo que yo necesitaba. Por ejemplo. O sea. Si tu cabello es normal. Lo puedes usar. Pero como yo tenía el cabello maltratado. Necesitaba una mascarilla reparadora. Pero no. Esa era una mascarilla digamos normal. Para personas que tienen el cabello normal. Que te ayuda a hidratar y todo eso. Pero no es mala. Sino que simplemente. Digamos que no se acoplaba a las necesidades que yo tenía en ese momento. Pero si tienes el cabello normal. Súper buena. Y es económica. El siguiente producto es esta de acá. Que es mi base favorita de favoritas de favoritas. Que es la Purmat de la Girl. Esta base es súper buena. Ya. Mi segundo frasco ya me lo voy a acabar. Que está guardado en mi closet. Ese es el primero que me compré. Sigue en el tono natural. Y esta base es súper buena. ¿Por qué? Porque de verdad te deja la piel completamente mate. No necesitas sellarlos con polvos ni nada. De verdad. Súper buena. Súper recomendada. Y esta yo me la compré en Oashley. En los módulos de la Girl. Que están dentro de Oashley. Súper buena. El siguiente producto que sale es. Esta caja de jabones de Natura. De su línea Ecos. Acá venían los cuatro jaboncitos. Que venían de Maracuyá. De Muriki. De Pitanga. Y Mate Verde. Eran bastante grandes. La verdad. Y maduraban bastante. Y aparte que eran súper cremositos. Otros eran exfoliantes. La verdad que fue una buena inversión. Porque estaban en oferta. Y venían cuatro jabones. Si están en oferta. Me los vuelvo a comprar. Otro producto que me terminé. Es este rímel. Que es el Vinique Seal de Onique. Es súper bueno. Es a prueba de agua. Eso es genial. Digamos. Me parece que ese es el primer rímel. Que yo también tuve. O sea. No este empaque. Si no. Me refiero al primer rímel que usé. Está. La varita es digamos normal. Y. No es que te dé un gran volumen. Pero sí te alarga las pestañas. Y pues como es a prueba de agua. No te baja el rizo. Y te dura un minuto. El siguiente producto. O mejor dicho dos. Y les voy a mostrar estos dos kits de esmaltes. Este es de la marca Unique. Que es el Perfect Ten Renovador de Esmalte. Y este es el Take It Off. Regular. Este lo compré en la farmacia. Y es obviamente el catálogo de Unique. Este. No me acuerdo cuánto me costó. Creo que lo compré con Ferro también. A 13 soles o algo así. Y. Entre los dos. ¿Cuál me compraría? La verdad los dos son súper buenos. La única diferencia es que digamos. Este de Unique de una pasada. Te retira el esmalte. Esto como que en dos sobadas. Te saca el esmalte. Pero sí. La verdad cualquiera de los dos me los volvería a comprar. Porque digamos que no te daña la uña. Es súper gentil con tus uñas. Porque hay algunos kits de esmaltes que de verdad. Siento que te debilitan bastante las uñas. Pero esos no. Son súper buenos. Son súper delicados con la uña. Así que cualquiera de los dos podrías comprarte. O bueno. A lo menos yo me compraría. Me los volvería a comprar cualquiera de los dos. El que esté en oferta. El siguiente producto que sale es este champuzote. Es el shampoo de Salon E. Y esto es un shampoo para cabellos normales. Este shampoo me lo compré de hecho el año pasado. O sea. Casi a finales del 2017. Y me lo terminé más o menos en junio o en mayo del año pasado. O sea del 2018. Este shampoo es de un litro. Y a mí me dura casi seis meses. Así que me sale a cuenta la verdad comprarme shampoo grandes. Yo siempre uso ese shampoo grande porque me sale a cuenta. Como yo me hago alisados. Entonces necesito el shampoo que no tenga sal. Este shampoo es exactamente para las personas que se hacen laseados. Así como yo. O alisados. ¿Por qué? Porque te ayuda a mantener tu alisado por mucho más tiempo. Este es para el cabello normal. Y como les digo me lo terminé en mayo aproximadamente. Y luego me volví a comprar este de acá. Que ya era para cabellos tinturados o con mechas. También de la misma marca. Igual viene un litro. Luego sale esta base de acá que es de VH Cosmetics. Esta es una base hidratante que me la terminé. Más que todo la usé en invierno. Porque a veces como que tu piel se raseca un poquito. Y como es hidratante pues estaba genial. Y lo único que no me gustaba de esta base. Es que tiene un olor medio raro. Medio fresco. Pero menos mal que la terminé. Y el último producto es este exfoliante de Neutrogena. Que es el Oil Free Clear Wash. Tiene aroma de bronca súper súper rico. Esto yo lo uso dos veces a la semana. El exfoliante es súper suavecito con la piel. Pero al mismo tiempo te retira las impurezas. Los puntitos negros. De verdad es súper bueno. Y como les digo es económico. La línea de Neutrogena. Yo antes pensaba de que era una línea cara. O de que oh cómo me voy a comprar. Pero luego cuando empecé a ver los precios. Y los empecé a probar. Y los productos me gustaron un montón. De hecho. Ahorita tengo varios productos favoritos de la línea de Neutrogena. O de la marca Neutrogena. De verdad son súper buenos. No son nada calos. Son súper accesibles. Y de verdad como les digo. No se van a arrepentir. Simplemente el detalle está en buscar el producto ideal. Según la necesidad de tu piel. Y bueno chicos. La canacita quedó completamente vacía. Espero que les haya gustado mucho este video. Y espero poder hacerlo un poquito más seguido. Por lo menos dos veces al año. Porque al parecer sí. Sí termino bastantes productos. Yo la verdad pensé. Decían. No. Yo casi no termino. Uno que otro. Pero era que he recopilado todos los empaques. Que de repente. Los pude haber botado. O sea. Sí. Es un montón. Pero como les decía chicos. Espero que les haya gustado mucho el video. Y no se olviden de darle like. Suscribirse a mi canal. Y seguirme en mi Instagram. Y en mi Facebook. Porque ahora voy a estar posteando mucho mucho más seguido. Y les mando un besito.